¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ahorrerá! ¡Y de nuevo sigue sonando esa campana para estos atletas! ¡Santi también! ¡Galdacao! ¡Ánimo! ¡Porce Bay! ¡Joseba Loroño! ¡Ahí está! ¡Es Rosal número uno! ¡No, no, 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 no! ¡Emen se va ahí! ¡Las terqueta no ni Ucari! ¡Ahorrerá! ¡Ánimoá! ¡Ese ánimo! ¡Cómo hacíamos esta carrera? está organizada por el ayuntamiento Aldacao Clínica de Tal Loroño y en breves instantes vamos a dejar paso porque en breves instantes, como decíamos vendrán esos primeros atletas un poquitín más hacia el fondo ahí está ese sprint ese fortísimo aplauso dejamos ese libre, ese circuito el Benche Baile Nicolás Cerqueta Riene ahí en la Cerqueta Bucatuta Soriona Mayor Ainti la Cerqueta Riene Gustiak Anima Tuba Rotein Tugu tenemos que continuar animando a más de los atletas a todos estos numerosísimos atletas continuamos a Antonio Murillo entre ellos en la Cerqueta Bucatuta Más de los atletas la última vuelta que resta y algunos de ellos se afinalizan ahí lo hace ese esfuerzo Juan Carlos Sánchez A ver, tarea, animo, oye Benitu, Benitu, a ti a don Jace no se va a dar Nardo a Diego Hernández también lo hace ese fortísimo aplauso a todos los numerosísimos atletas participantes en esta edición a mí no me grabe que te pido lo del que me pase y lo hago en los jornales es que no se va a dar Nardo a mí no me ha quedado Nardo a mí no me ha quedado Nardo es que no me ha quedado Nardo a mí no me ha quedado Nardo ahí está este y churrutia este y bariturrutia ahora en la Cerqueta ahora en la Cerqueta ahora en la Cerqueta Antonio Sándonis Carlos Moradillo hay en el esfuerzo abogado es esfuerzo finalizado atletas en la Buenas Uri y en la Custio y en la Custio y en la Custio suene parte artea baila como vamos al circuito Irune Mayor también es la excapitana durante muchos años 25 años de la Custio de la Custio para el Custio la Cerqueta de 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 la Cerqueta Gorka 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 Baina orain di animo gehiago bezeres gustionza Ese último sprint ese último esforzo Gorka 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 Ahí está, Rubén Diez. Baitare burartean aitor y paz sugadi. Eta gogoratu, hurrengo las terketa, sejaketa postetan. Absoluto Nesquen, Chanda y Sándola. Recordamos, es el siguiente de las pruebas y entramos en las dos pruebas estrellas absolutas féminas a las seis y cinco de la tarde. Baitare no la es, José Antonio Ongago. Daniel Baitare, sorión acústia hoy. Ahí está, también este guía, pasándolo con familia, como lo hacen también, José Bernardo y Suaita, entre otros. Como decíamos, es un ambiente deportivo, excepcional. Sorión acústia hoy, ya sube en las terketa bucatutá. Ese mérito extraordinario, a todos por igual. A ver, tanto recorte, tanta hostia, me cago en yey, a mí se ha acabado. ¿Has dado su vida o no? ¡Loncho! José, venga, vota. Ya está, ya estáis, ya estáis, desde el principio. Esto es vidrio. Vidrio. Sorión acústia hoy, perreceré. Todavía restan más de los atletas. Serán superosísimos, como lo hace, acaba de finalizar. A ver, atleta. Y también, extraordinario atleta. Aitor Otaeg y Uriarte. Ya estáis, un laster que tapurra tutá, todos los atletas. ¡Vale, fombas! ¡Vale, fombas! ¡Ah, qué hermosa toño que dedicar algo especial a las chicas! ¡A Irune y a todas las mayores que vienen por ahí! ¡Aquí es hermana que se hizo! ¡A favor, ahí! ¡Ah, sí! Estaba de Irune y Saloa también, todas las mayores que están aquí. ¡A la hermana! ¡A la luz de atrás! ¡Tres hermanas han corrido! ¡Tres hermanas mayores! ¡Las tres! ¡Las tres! ¡Las tres, y a la Javi! ¡Y a Arita también ha corrido su hermano! ¡Cállate, aquí vienen, aquí vienen! ¡Mira! ¡Uh! ¡Mira, chau! ¡Aquí está lo a Arita! 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 ¡Sí! ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí está lo a Arita! ¡A que está lo a Arita! ¡isto lo a Arita! ¡Las tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El APS de Sánimo ¡Suscríbete al canal! Recordamos que en el instante Entonces, cuando ya se pierde esta carrera, esta categoría, a popular, lo guardamos, traemos una cinta, sí, sí, pico. La tercera mayor, aquí. Ahí está, aquí. Ese abrazo, tan excepcional, esas atletas, esas hermanas, la familia mayor. ¿Qué tal eres, a pesar de la aurícula, es tu que te asiga, que te aporte tan bueno a tu? ¡Azolú, a mí es que la espera de todo! Y entramos en tres instantes, seis y cinco de la tarde, en las dos últimas pruebas estrellas, absolutas féminas, seis y cinco de la tarde, cuatro vueltas al circuito. Y ahora sí, una vez, dada la salida a estas féminas, esta prueba absoluta, élite, recordamos que, de nuevo en esta edición... ¡Qué bien!